Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo las primeras imágenes de Cogman de Transformers The Last Knight para la línea Studio Series y bueno, aquí podemos ver a Cogman en modo robot que como podrán ver obviamente es un autodeportivo Aston Martin modelo DB10 y bueno bueno, aquí podemos ver una comparativa entre el Cogman de la serie aquí podemos ver una comparativa entre el Cogman de The Last Knight y la versión Studio Series bueno, ahí podemos ver que se puede subir una figura igual al Cogman original que aparece en la película que se puede subir a bordo de su modo alterno bueno, aquí podemos ver otra imagen más de Cogman bueno, podemos ver que con sus dos manos afirma su espada bueno, aquí otra imagen más de Cogman en modo robot precisamente es un Headmaster y bueno, otra imagen más de Cogman en modo robot y bueno, aquí otra comparativa entre Cogman de The Last Knight y de Studio Series bueno, aquí podemos verlo peleando entre sí ambas versiones bueno, aquí podemos ver a Cogman, aquí el Cogman de The Last Knight de Goyo no, el Cogman de Studio Series de Goyo al de The Last Knight aquí podemos ver la parte de abajo del chasis de la carrocería del automóvil y bueno, esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chau